Sari, vení para acá. Mi ojos te debo mucho, pero no puedo. Yo no puedo acompañarte más. Yo hace mucho me retiré ya de esto y yo no puedo volver. No puedo porque no estoy dispuesta a perder a mi hijo dos veces. Y espero que me entendas. Oye, si ya te sientes mejor, quería ver si esta noche querías venir conmigo al cine. Estrenan una película y vienen unos amigos de la universidad. Mario Casas fue quien me dio la foto del Teca con el presidente, la que usé para chantajear al mero, mero Heriberto Roca. Gracias a ese hombre, tú estás libre. Oye, te estaba esperando para que fumemos juntos. Y yo te pregunto. El cártel de Jalisco ya desapareció. No hay nada que hacer. ¡Ah! ¡Pero qué bonito! ¿Sabes una cosa? Yo el año pasado maté a Pedro Faria a Lea del Choclo. ¿Sabes por qué? Porque ese hijo de p... me robó cuatro toneladas de mi mercancía. ¡Esta! ¡Esta mercancía es mía! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! Tiene una sobredosis. ¡Una ambulancia! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡No, que no! ¡No vamos a llamar a nadie! ¡A ver! ¿Cómo que no? ¡Está re mal! Si llamamos a una ambulancia, va a venir la policía y la policía de mi papá se puede enterar. ¡Pero se va a morir, Begoña! No, a ver, no se va a morir, hijo de Ángel. Si mi papá se entera, me mata y a ti se corre del trabajo. El procurador es mi papá. He enfrentado al Teca con balas y plomo y no ha funcionado. Y ya me cansé. No voy a arriesgar a mi hijo. Así que le voy a dar al Teca Martínez lo que quiere. Estoy dispuesta a ser su mujer. Ábreme la puerta. A ver, te ayude. ¡Joséngel! No te voy a dejar solo. Sí me voy con ustedes. Solamente quiero que cantes tan bien como lo hiciste la otra noche en mi casa. Mis clientes disfrutan contigo. Con tu voz. A ver. Solo lo haría con una condición. La que quieras. Canto en tu fiesta si recibes a la señora Cero y la ayudas con su business. No está muerto. Está inconsciente. Ayúdame. Pues, Tibur, igual nos van a hacer preguntas y exámenes de sangre. ¿Y si lo dejamos aquí tirado y se nos muere? ¡Nos van a acusar de homicidio negligente! ¡No nos van a acusar de nadie! ¡Si nadie nos ve! ¡Vámonos! ¡Dimil! ¡Dimil, despierte! ¡Ahí viene la policía! Un placer, don Mario. El placer es mío. No todos los días se conoce una leyenda. Venimos a cobrar lo que nos deben. Buenas. ¿Qué tal? Sara, te presento al señor Ejarni. Es su placer. Dos días. Y no nos vamos del rancho hasta que nos paguen. Nos conoces, gallo. Sabes que con nosotros no hay amenaza que no se cumpla. Muy bien. Le voy a dar cuatro toneladas con un 30% de descuento en el lugar que usted me diga. El envío es mi responsabilidad. Llévalo mañana a la salida de la carretera Vallarta. Ahí los hombres de Ejarni la transportarán al puerto sin inconvenientes. ¿Cómo? Sí. Sí, sí, sí. Yo voy para allá. ¿Qué pasó? Apareció mi hija y creo que está con su hijo. Presos. ¿Presos? Sí, sí, presos. Por un asunto relacionado con drogas. Tenía razón, patrón. El colombiano entregó la mercancía y tiene toda la lana. Usted diga rana. Con todo gusto, patrón. Con todo gusto, patrón. Ahora sí te vas al infierno, puto colombiano. Ahora eres la cuacha, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¡Codaviche, aguántate! Todavía no te toca a pegar con la peluna, amigo. Todo bien, tú crees que fue un roce nomás, mijo. Pero esta vuelta está muy paila. Esto maneja como un combo, socio. Solo tienes que aspirar a esta madre y ya se te cae la cara de pendejo que traes. Baby, Bonnie, váyase por la lana que está ahí, bajita la mano, váyase por la lana del coche. Viejos de la chica, ese billete no se lo llevan. ¡Madre Granada, corran! ¡Ah! ¡Ay, quiero que no! ¡Hay que darle en piso a todos que me los bajó toda madre! ¡Salvador, te vas a caer! ¡Bájate ahora mismo, bájate de ahí, por favor! ¡Ya mismo, bájate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Presta, presta! ¡Víjalo, me hago de miedo! Salvador, mi hijo, soy yo, tu mamá. No, no, no. Mi mamá está en la cárcel. Dime, ¿te da miedo? ¿Te da miedo estar aquí arriba? Ve al horizonte y dime si no te dan ganas de saltar. No, 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 Salvador. ¡De volar! Dame la mano, mi hijo, ven conmigo, por favor. Apártate de ahí, te vas a caer. Ven conmigo, hijo. Yo te llevo. ¡Salvador! ¡Salvador! ¡No me vayas a poner una mano encima, Indio! ¡Nunca más! Sí, mamá, yo lo único que hice fue llevar al amigo de Begoña al hospital. Quizás no debía hacerlo, pero si no lo hacías, se me iba a morir. Entonces, a ver, un momentico. Entonces, ¿por qué intentó homicidios y vos lo que hiciste fue salvarlo? ¿Por qué? Porque lo dejamos tirado en la puerta del hospital y nos fuimos. ¿Y por qué, mi hijo? Algunos de los chavos que estaban en el grupo se estaban drogando. ¿Y vos? Por favor, vos sabés que yo ni siquiera puedo aguantar eso. Yo simplemente estaba manejando el coche y me fregaron a mí. Escuché lo que dijiste, José Ángel. Yo mismo te voy a sacar de aquí. ¿Y si te ocurre tocarme, indio? O me vas a dar el placer de volarte la cabeza, ¿entendiste? Mamá, ¿quién tú crees? Veme, mi amor, soy tu mamá. ¡Me metiste droga en la panza! ¡Me arruinaste la vida! ¡Casi me muero por la explosión! No, mi hijo, no soy el indio Amaro. Estás bajo los efectos de una droga. Por eso ves otra realidad. Soy tu mamá. La misma que te protegió del indio Amaro. Que te sacó de Tijuana. ¿Te acuerdas con la peregrinación de la Virgen? Y mira nada más, después de tantos años, aquí estamos tú y yo juntos otra vez. Y para siempre, mi niño. ¿Te acuerdas de eso? ¿A quién son esos ojitos? Son tus ojitos, mamá. Siempre van a ser mis hijos, mi hijo, siempre. Ya todo va a estar bien, chiquito. Se me sube, se me sube. Se desconoce la identidad del cadáver, porque el hallazgo del cuerpo se produjo en este terreno, a las afueras de la ciudad, hace menos de una hora. En este momento se encuentran los oficiales del cuerpo de policía, los peritos y los médicos forenses examinando el área para determinar a los culpables y deslindar responsabilidad. Qué bueno que llegaron. ¿Les pagaron la mercancía? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Por qué esa cara de azorado? Pues ahora sí que nos dieron en la madre, pues. Se podría decir que nos clavaron el puñal y apenas se los ensangrentamos un poquito. ¿Pero cómo? ¿Y dónde está Manuel? Mira, lo que pasó fue que el perro ese, el Indio Amaro, pues nos puso un cuatrón. Nos tumbó toda la feria. Por una parte, porque lo demás se los volamos con una explosión, pero pues igual no hubo nada para acá. Es que no puede ser, cariño. ¿Cómo pudo enterarse el teca de la entrega del dinero? Otra vez ese desgraciado del Indio Amaro, padrino. ¡Lo saben todo de nosotros! ¿Dónde estoy? Ay, papito. Ay, papito. ¡Juaco! De aquí salen tú y tu familia, pero encajas pa'l cementerio. Ya mátalo de una vez al c... Así su familia va a ver que estamos hablando en serio. Órale, Cucho, quiébratelo. Quietos todos, cabrón. O les abro un tercer ojo con mi cuerno de chivo. Y podrán matarme, pero primero se tienen que animar a echarse al capo de buen titán y vivir para contarlo. Nosotros los salvamos, don Quintanilla. ¿Se acuerda? Los colombianos lo tenían en sus garras. Lo iban a entregar a los federales. ¡Y por eso mismo! No les metí un balazo desde hace una semana. Yo soy una persona a la que le gusta dialogar. Pero ya me llenaste el buche de piedritas. Así que se me van todos de puntitas a chingar su madre de mi rancho. Antes de que me encab*** más y me haga un pozole con sus nal... ¡Órale! Me obligaron a enterrarlo. Eliberto, estaba tan cansada y tan asustada que no sé... No sé si dejé algún rastro. No puedo detener esa investigación. De por sí, todo mundo me relaciona con la señora Acero. Van a pensar que tengo relaciones con el arco por vía tuya. Si me hundo yo, nos hundimos todos. Eres el presidente de este país, puedes hacer lo que quieras. Nadie te va a sacar de esa silla en cinco años. ¿Qué más da a lo que diga la prensa o la gente en la calle? ¿A qué me tienes chulada? Tal y como me lo pediste en esa llamadita tan sorpresiva que me hiciste, tú dirás para qué soy bueno. ¿Todavía quieres que... que sea tu mujer? Respóndeme, Teca. Porque si es así y a cambio consigo que dejes en paz a mi gente, tenemos un trato y soy tu mujer. Si tú de verdad quieres entrarle a este trabajito y ir a saltar el banco, nada más somos tú y yo, hermano. Esto es un efecto. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo! Mañana te espero en mi rancho para comenzar nuestra nueva vida. Tráete a tu chamaco. Voy a preparar todo para recibirlos a ambos. No, no. Salvador se quedó con mi hermana Josefina. Lo quiero dejar fuera de mis negocios para que tenga una vida normal. Tus deseos son órdenes, mi amor. Se ve mañana. El primer día como reina de mi reino. Mejor hice pudro, mi hijo elegante. Nos salió de vuelta así o qué. Pues no sé, tú dime, ¿eh? ¿Sabes qué es lo bueno de esta feria? Salimos de los pendientes con el pende... ese del chamuco. Pero no solo eso, con esto nos hacemos fuertes. Donde el perro ese del Teca se le ocurra atacarnos de nuevo. Hombre, Manuelito. Ahora sí le ponemos en su madre. Sara consiguió la lana para pagarle a la raza esta de los vatos que se habían rajado. Y ya, ya no tenemos problemas, ¿ves? Vení, espérate, Quintanilla. Aármela despacio, ¿sí? ¿De dónde salió el billete, pues? Vengo a notificarle que la cuenta del hospital ya está pagada. ¿Cómo que ya está pagada? Sí. Además, tenemos instrucciones de llevar al paciente a una clínica privada. Con permiso. Ay, ¿ya ves? Yo sabía que todo esto se iba a resolver. Ay, verdad. Y que me hizo el milagrito. Pues, ¿quién nos va a hacer? La señora Cero. Por favor, mi colombianita hermosa, en primera te estoy hablando bien. Y en segunda, te me largas ahorita mismo para Colombia, cabrón. Porque desde mañana la única señora de esta casa es Sara. ¿Les quedó claro a todos, cabrón? Sara Aguilar es la nueva reina de este p... rancho. ¿Le pediste que pagara? Hablaste con el Teca. No, no entiendo nada. ¿Por qué, man? Eh, piro, ¿por qué va a hacer algo así? El Teca Martínez pagó. Y no le debemos nada. No hay que pagarle ni un peso. No es un préstamo. Entonces, peor. ¿A cuenta de que vamos a recibir regalos de esa gonococa, que es nuestro peor enemigo? Bueno, quizás ahora no entiendan lo que les voy a decir. Les juro que no fue nada fácil. Pero yo tomé una decisión. El Teca dio ese dinero por mí. Así que a partir de mañana me voy a vivir con él.